¿Tienes dudas con sistemas de inequaciones con una única incógnita, es decir, solamente con X? Bueno, pues entonces que sepas que has pinchado en el vídeo perfecto porque hoy te traigo un ejercicio de examen para que practiques y te pongas a tope en esta parte del tema que son sistemas de inequaciones con una sola incógnita, recuerda recuerda que hay con X y con Y, este no, este es solamente con X vamos a tener además con X al cuadrado y con X al cubo y lo vamos a hacer paso a paso para que no te pierdas en ningún momento así que si estás en cuarto de la ESO o en primero de bachillerato este es tu vídeo, estate súper atento, quédate hasta el final como siempre te digo, suscríbete si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok porque el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo en un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que te cae en el examen, eso de lo que tienes dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más así que si quieres esa nota top, quédate hasta el final YouTube, suscríbete, Instagram, TikTok, toma papel y boli y prepárate, porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez hoy vamos con un ejercicio que tienes que saber hacer y que ayer en la escuela dio muchísimos problemas a los alumnos de primero de bachillerato, aunque ojo que si estás en cuarto de la ESO muchas veces también te entra este tipo de ejercicios, además si estás viendo inequaciones también te va a venir genial porque la realidad es que vamos a hacer dos inequaciones y luego vamos a hacer el sistema o sea que si estás dando inequaciones y ha llegado a este vídeo también te interesa quédate porque créeme que te puedo ayudar porque lo voy a resolver paso a paso para que te quede todo clarísimo y antes de ir con el vídeo como siempre te digo si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas que sepas que aquí en la escuela pues nos dedicamos a eso, ayudar a los alumnos a conseguir que la mejoren lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration donde no voy a ser yo quien te lo explique si no van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación que querían cambiarla y que no lo estaban consiguiendo nos contactaron y normalmente suele haber dos problemas principalmente hay alguno más pero dos problemas principales que detectamos aquí en la escuela uno, que se ponían a ver vídeos de YouTube pero el día de antes o la semana de antes y esto a ellos no les funcionaba y dos, que a lo mejor la parte nueva del temario pues sí que se la sabían pero claro, la parte anterior la base, lo de los cursos anteriores había problemas y claro, en su clase, en su instituto en su colegio no se lo explicaban sea como sea nosotros con Maths Acceleration les pudimos ayudar y si quieres conocer qué dicen los alumnos acerca de este Maths Acceleration y después de estar trabajando todo el año con nosotros te dejo con un vídeo a continuación yo al principio antes de estar en la escuela mis notas de matemáticas no subían del 6,5 bueno, a veces menos pero a partir cuando ya empecé mis notas no bajan del 7,5 casi todas son notables sobresalientes en este curso mi media ha sido de 9 y ha sido por eso por entrar a la escuela entender todo saber hacerlo es que todo influye ¿y en selectividad qué tal fue? genial 9,75 que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso porque yo como empecé con matemáticas súper mal no sabía que podía conseguir eso esa nota fue como un sueño prácticamente ¿recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela Profe de Marquez? sí, yo lo recomiendo 100% eso seguro a mí me ha servido mucho yo lo he notado muchísimo a Diego de primero bachillerato yo creo que tendría las matemáticas suspensas si no es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas y además tú que eres una persona más cercana no es yo por ejemplo no me siento solo un alumno más de la clase me siento pues no sé como en familia así que ya sabes si te ha gustado lo que te han contado estos alumnos que sepas que puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico que tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok y si quieres conocer más acerca de Maths Acceleration echa un vistazo al vídeo que te he dejado por las tarjetas donde estos alumnos te van a contar qué es Maths Acceleration cómo te puede ayudar a ti cómo les ayuda a ellos y también súper importante los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros vas a alucinar con el cambio que dieron y como te he dicho contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok y ahora es el momento de ir con este sistema de inequaciones recuerda con una única incógnita solamente con X y es el momento de ir a la tablet bien pues ya estamos aquí y vamos al lío vamos a por el ejercicio de hoy como te he dicho si estás por inequaciones quédate porque como le dije ayer a la luna con la que estuve haciendo este ejercicio el primer paso es olvidarte que hay un sistema no te preocupes luego lo vamos a recuperar luego lo vamos a hacer pero el primer paso es me olvido de que hay un sistema y lo que tengo son dos inequaciones por el precio de una ¿vale? es decir me olvido de que hay un sistema resuelvo esta por un lado resuelvo esta por el otro y luego te cuento una vez que las hayamos resuelto te cuento que hay que hacer si sabes hacer inequaciones es el momento perfecto de poner en pausa el vídeo de que las hagas y de que luego las corrijas conmigo si no sabes estate muy atento porque lo voy a hacer paso a paso así que lo primero para hacer inequaciones la despejo ¿vale? que en mi caso sería X al cuadrado menos 4 igual a 0 sería X igual a 2 y X igual a menos 2 y al ser una inequación de segundo grado o superior me lo llevo a la tablita la tablita va de menos infinito a más infinito y le pongo estos números menos 2 y 2 recuerda que menos 2 y 2 para entrar porque tiene el igual aquí entonces le pongo un más como que sí que van a entrar y luego las partes pues es momento de tomar la calculadora y comprobarlo aquí voy a dar el menos 3 aquí voy a dar el 0 y aquí voy a dar el 3 menos 3 al cuadrado 9 menos 4 es mayor o igual que 0 sí 9 menos 4 es 5 mayor o igual que 0 correcto dice la verdad el 0 sustituyo 0 menos 4 negativo es mayor o igual que 0 no mentira y aquí el 3 pues lo mismo 3 al cuadrado 9 menos 4 es 5 positivo perfecto ¿vale? bien ¿cuál será el resultado de esta primera inequación? pues te lo pongo por aquí porque luego lo vamos a necesitar el resultado va a ser menos infinito a menos 2 cerrado unión corchete de 2 cerrado a más infinito ¿vale? esto no lo recuadres porque no es la solución al problema de hoy pero lo vamos a necesitar para luego hacer el sistema así que lo dejamos ahí apartado y luego volveremos a utilizarlo bien momento de continuar vamos ahora con la segunda inequación que me encuentro lo mismo de antes igual a bueno la resuelvo la ecuación quito el mayor o igual pongo el igual resuelvo saco factor común x al cuadrado más 1 ya tenemos la primera solución x es igual a 0 y va a ser la última porque x al cuadrado es igual a menos 1 la raíz más menos de menos 1 no hay solución por lo tanto de aquí a la tabla que tendremos que hacer ahora porque tendremos que volver a hacer otra tabla solo va a ir el 0 porque no había más soluciones ¿vale? aquí había dudas con los alumnos me decían pero Diego y si no se puede ¿qué hacemos? bueno pues si no se puede es que no hay más soluciones es que a la tabla a la tabla de la verdad como le llamo con ellos bueno y con vosotros también porque aquí en los vídeos que subo de inequaciones también le llamo a la tabla de la verdad a la tabla de la verdad solo van las raíces de esa ecuación que solo tiene una raíz da igual que este al cubo si solo tiene una raíz solo habrá un número en dicha tabla ¿vale? y una vez dicho esto vamos a hacerla de menos infinito a más infinito le coloco el 0 porque es la única el 0 va a entrar por cierto porque tenemos aquí el igual otra vez así que le ponemos un más y ahora lo único que nos queda es dar aquí valores yo voy a dar aquí el menos 1 y aquí el 1 menos 1 al cubo más menos 1 o sea menos 1 menos 1 al cubo es menos 1 menos 1 menos 2 ¿menos 2 es mayor o igual que 0? no, eso es mentira así que esta parte dice mentiras no entra básicamente aquí el 1 1 al cubo 1 más 1 2 2 es mayor o igual que 0 sí, dice la verdad por lo tanto esta parte un más de que sí que entra ¿soluciona esta segunda inequación? pues muy fácil de 0 corchete a más infinito entonces la primera parte del ejercicio de hoy ya la tenemos ahora vamos a la segunda que es el sistema como te he dicho tú te olvidas del sistema resuelven las inequaciones las tienes resueltas aquí las tenemos primera respuesta y segunda respuesta te recuerdo que estas no son respuestas del problema la respuesta va a venir ahora y para ello como siempre les digo a mis alumnos te recomiendo muchísimo que te lo dibujes vamos a por ello mira voy a dibujar el primero esto está en forma de intervalo todo esto bueno el primero y el segundo y yo lo voy a representar gráficamente porque es que se ve muy bien cuando te lo representas gráficamente se ve genial así que estate súper atento o atenta mira vamos a dibujar una recta real por cada una de las soluciones es decir de menos infinito a más infinito de menos dos cerrado ojo ¿por qué cerrado? digo claro porque tiene el corchete y de dos cerrado porque también tiene el corchete ¿vale? y la solución la vamos a poner así como más sombreada es decir será esto ponemos una flechita porque se hace menos infinito y esto esta es la solución representada gráficamente de la primera inequación vale pues justo debajo es importante que sea justo debajo vamos a representar la segunda ojo consejo truco error que suelen cometer los alumnos si aquí está el menos dos no me dibujes el cero aquí ¿vale? o sea que tengan como le decía ayer a los alumnos que tengan relación una debajo de la otra es decir si aquí está el menos dos aquí está el dos joder pues pon el cero aquí entre medias ¿vale? que sea real esto es importante porque si no como ahora vamos a liar las partes que son o sea que tienen la intersección de las dos pues claro si las dibujas una de una manera otra de otra mal te vas a liar son los ingredientes perfectos para que te líes así que como no quiero que te líes lo he dicho te dibujas las dos una debajo de la otra y que tengan relaciones es decir que si está aquí el menos dos pues el cero esté entre medias del menos dos y dos sombreamos la parte buena que es esta de cero más infinito y entonces ahora es donde viene la solución a nuestro problema de hoy que es como te acabo de contar donde coincidan los dos dibujos es decir las dos representaciones gráficas por eso te insisto tanto a ti y a todos mis alumnos de la escuela que los representes porque si los representas créeme que pues eso que lo vas a ver mucho más fácil yo le voy a sacar el rojo ahora y voy a ver donde se intersecta aquí nada esta parte nada porque solamente está la parte de arriba en la parte de abajo no hay nada y la parte buena es esta te la recuadro para que lo veas aquí en toda esta zona coinciden la primera inequación y la segunda por lo tanto esa será la solución final voy a poner en rojo venga la solución final a este ejercicio recuerda que el dos como entra en la parte de arriba y abajo pues entra desde el cero el dos sí que entrará así que la solución final será de dos corchete porque el dos entra arriba y entra abajo a más infinito a más infinito paréntesis que el más y el menos infinito siempre va con paréntesis así que ya tenemos la solución al problema de hoy bueno espero que te haya quedado claro el ejercicio de hoy déjamelo por los comentarios que ya sabes que me encanta leeros y contestaros y bueno yo creo que las dudas que puedas haber tenido están resueltas recuerda que tienes aquí más ejercicios tanto resolviendo sistemas con una única incógnita con dos con X y con Y si ya lo has dado y quieres repasar para tu examen y también resolviendo inequaciones así que sea como sea lo tienes aquí absolutamente todo en el canal así que como siempre te digo suscríbete si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas así que quédate aquí en el canal y además síguenos por Instagram síguenos por TikTok porque el contenido cambia es más cortito más rápido pero súper efectivo en un minuto un minutito y medio te vamos a contar eso que te cae en el examen eso de lo que tienes dudas y eso es lo que va a marcar la diferencia entre una nota top y un suspenso o una nota sin más que no queremos queremos esa nota top que seguro que te mereces si estás viendo todos estos vídeos y te estás planificando bien y si justamente quieres eso que te planifiquemos que te ayudemos con clases totalmente individualizadas pues contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción y o mandanos un mensaje directo por Instagram o por TikTok si lo prefieres para ponerte en contacto con nosotros por el programa Max Acceleration ¿qué es esto de Max Acceleration? pues vete al principio del vídeo echa un vistazo al vídeo que te dejaron las tarjetas y ahora uno de otros años te van a explicar qué es cómo te puede ayudar a ti cómo les ayuda a ellos y por último los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros así que vas a alucinar con estos resultados y como te he dicho si quieres los mismos o superiores contacta con nosotros correo electrónico o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok y agradecerte que hayas llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar y tus compañeros de clase que te han gustado si te ha gustado fuera de la altura y tus compañeros de clase y tus compañeros de clase le papá